Bienvenidos al Instituto Rosa Chacel, un centro que pretende ser una oportunidad de crecimiento. Aspiramos por encima de todo a acompañar a nuestros alumnos en la búsqueda de su propio camino. Esta aspiración de servir a los alumnos de Puerta al Mundo nos lleva a impulsarlos al esfuerzo de intentar alcanzar sus objetivos, de enfrentar los retos. Estaremos siempre cerca acompañando su esfuerzo por crecer, por incorporarse a la vida adulta, por alcanzar sus metas. Un centro educativo que quiere que sus alumnos se incorporen con éxito a la sociedad global de la comunicación en la que vivimos, llena de tecnología y de diversidad y enormemente cambiante, debe poner en marcha herramientas diferentes, cultivar las destrezas del siglo XXI, las que les van a hacer falta de verdad. Les hace falta dominar los entornos digitales, les hace falta colaborar en equipo, les hace falta comprender un entorno diverso y complejo y les hace falta tener capacidad de adaptación. Por eso nuestro instituto trabaja, además de los contenidos y las destrezas tradicionales, las que se ha dado en llamar las competencias del siglo XXI. Porque más allá de etiquetas, es evidente que a nuestros alumnos y alumnas les hacen falta y las necesitarán a lo largo de toda su vida. En el Instituto Rosa Chacel incorporamos, en primer lugar, la tecnología con toda naturalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque la vida digital forma parte ya de sus vidas, de nuestras vidas. Lo digital ha enriquecido, ha revolucionado nuestra sociedad, que no se puede entender ya sin ella. La tecnología se nos presenta hoy, esencialmente, como medio de conocimiento y comunicación. No se trata ya de enseñar tecnología, sino de enseñar con tecnología. Con la misma sencillez con que se incorpora en nuestra vida diaria, en el supermercado, en el coche o en casa, se incorpora a la enseñanza. Acompañamos a nuestros alumnos en su entrada en la vida digital adulta porque necesitan guía, igual que la necesitan para incorporarse a la vida adulta no digital. En segundo lugar, en el Instituto Rosa Chacel fomentamos el trabajo en equipo y la colaboración a todos los niveles. Porque creemos que la interconexión mejora siempre los resultados. Porque permite descubrir e integrar mejor los talentos diversos de nuestros alumnos y porque el trabajo en equipo está detrás de los resultados más positivos de nuestra sociedad. En tercer lugar, en el Instituto Rosa Chacel afrontamos con verdadera ilusión otro de los retos de nuestra sociedad, la diversidad, que a la vez llena de riqueza nuestro entorno y lo hace más complicado de comprender y de gestionar. Apostamos con claridad por la diversidad cultural, por la diversidad de sensibilidades, que no nos separan, sino que nos unen. Porque nos une la voluntad de convivir, la conciencia de que las opiniones de los demás son válidas y enriquecedoras, la experiencia de que la diversidad cultural aporta soluciones, la seguridad de que el único camino es el reconocimiento y la convicción de que el esfuerzo por comprender y aprovechar los puntos de vista de los demás nos hace mejores y más fuertes. En el último punto de los que señalé, en el Instituto Rosa Chacel fomentamos la capacidad de adaptación de nuestros alumnos y alumnas empujándolos amablemente a descubrir su propio camino, sus propias soluciones, sus propias inquietudes, su propia mirada crítica sobre el conocimiento. En definitiva, su camino. A lo largo de su paso por el centro encuentran múltiples oportunidades de construir sus propios proyectos, de hacer su aportación, tanto a través de trabajos individuales de indagación como de proyectos grupales y de iniciativas más colectivas. Abordar todos estos retos construye una organización innovadora, abierta a la mejora, al aprendizaje. La cultura del centro tiene que ver con el esfuerzo, con la apertura y con el cultivo de relaciones constructivas. Estamos encantados de acompañar a nuestros alumnos en el descubrimiento del mundo complejo, estimulante y hermoso que nos ha tocado vivir. Bienvenidos al Instituto Rosa Chacel.